Mi primera sugerencia para generar ideas para tu documental es que consideres tus propios intereses. Si haces documentales acerca de aquello que te interesa, te será más fácil interesar a los demás. Discútenlo contigo mismo. Piensa qué es lo que realmente te interesa y qué es lo que realmente te gustaría contarle a los demás. Nos vemos en la segunda sugerencia.